Un año más, el medio maratón ASICS Villa de Madrid vuelve a superarse. Más de 20.000 corredores se dieron cita en el Parque del Retiro madrileño para disputar el mejor de los medio maratones de España y uno de los más multitudinarios de Europa. Muy interesante también la cifra de extranjeros, nada menos que 1.500 foráneos de 65 nacionales distintas. El día amaneció claro y se mantuvo así toda la mañana, pero las bajas temperaturas acompañaron el calentamiento de los participantes. En primer lugar se disfrutaría la carrera 5 km MMT, que se presentaba como una alternativa a los 21 km, a destacar la partida de un femenina que superó en cantidad a la de los hombres. Fue el medio maratón la prueba que reunió al mayor número de participantes. Entre ambas carreras sumaron 20.600 corredores y los africanos indudables favoritos de la carrera. En categoría femenina, un trío de lujo, Alba García, la olímpica Mare José Puello y Estela Navasquez, aspiraban al primer puesto entre las españolas. Veíamos también al carismático Palo Villalobos y Marroch, dos de los favoritos para lograr el título honorífico de primer español en meta. Ese es el perfil del recorrido, que pasa por alguno de los puntos más emblemáticos de Madrid. Ya los participantes preparados para tomar la salida. En los primeros instantes vemos ahí a Andrew Lesuda, tirando del grupo. La salida por la puerta al paso de coches del retiro. Pablo Villalobos adoptando una posición más conservadora y controlando el ritmo desde el principio. Jesús Antonio Núñez. Más adelante, y también ese grupo de cabeza formado por corredores africanos con Kipsere, el 2-1 que le reconocía como ganador de la anterior edición. Y nos vamos ya a la prueba femenina. Mandaba la etiopetiga Bea y también la ganadora del año pasado, Wikali. Más atrás, entre las españolas, bien colocada Estela Navasquez, que pasa por buen momento de forma. No obstante, ha conseguido recientemente la mínima para participar en el Mundial de Moscú en la prueba de Marathon. Seguimos con el grupo masculino. Trece atletas continúan por delante. Vemos a Kipsere, Lesuda, Wilson, al etiopete Gen. Y la sorpresa agradable del español Lozano, que en un despliegue de garra continúa en cabeza en el kilómetro 5. Esperamos que no paguen muy cara a temeridad en los últimos kilómetros. Chicas, ya están destacadas las africanas. Por delante, Biwot y bien resguardada la etiope Meseredo. Tenemos aquí también el grupo femenino. Las tres atletas que marchaban destacadas. Estela Navasquez, de nuevo, la Navarra, que marcha en ese grupo de corredores en pos de ser la primera española en meta. Los bomberos de Santas Gracia, siempre apoyando la carrera. Continúa un grupo de 11 integrantes donde todavía Alberto sigue enganchado. Aunque poco más adelante comenzaría a perder metros sobre el grupo de cabeza. Enorme el mérito del atleta de la Grupo Deportiva Maratón. El perfil de la prueba tendría ligera subida hasta la mitad del recorrido. Y pese a ello, los atletas marcan un excelente tiempo de 29.52 al paso por el kilómetro 10. Curioso el estilo de la etiope, que pueden distinguir con la meseta blanca. Más atrás, Estela afianza su primera posición entre las españolas. La selección final ha quedado reducido a seis corredores africanos en la plaza de los delfines. El grupo se consolida. Vemos ahí los atletas compartiendo el agua, pero dentro de poco comenzarán ya las hostilidades en cabeza. En cambio, entre las mujeres han comenzado ya los primeros acelerones. Biwok tira con fuerza en la bajada de Serrano. Pero poco después da muestras de sufrimiento y no tardará en quedarse del grupo. Los primeros descolgados también en la prueba masculina. Campeón del año pasado, Kircheren. Igual que en Frikre, se quedan en esa bajada. Los tres kenianos y el etiope lanzados a toda velocidad en la bajada más pronunciada del circuito. Cuyo perfil vemos ahí. Tocha es el punto más bajo y el comienzo de la cuesta de Alfonso XIII, donde tres corredores ya se destacan en cabeza. Vuelve a endurecerse el terreno. Le suda a Cede, para finalmente jugarse la victoria entre el etiope Tegen y el keniano Kiplagat. Desde el dúo de cabeza, punto de entrar ya al retiro. Ahí tenemos esta recta de meta en el que Le Geng se va a destacar de sus competidores, de sus rivales y se va a hacer con la victoria final en la prueba masculina con un tiempo inferior a una hora tres minutos. Por detrás, Kiplagat entrará a cinco segundos en meta. Volvemos a la carrera femenina, la subida final durísima con las primeras clasificadas pujando por la victoria. Tiga Bea contra la joven Mesered. Finalmente, esta última, Mesered, se irá destacando en los últimos compases de carrera con una asombrosa superioridad. Ahí tenemos al etiope, entrando ya en el retiro y todavía con fuerzas para permitirse el lujo de acabar esa recta final con una enorme superioridad sobre su rival. Esa es la llegada de Mesered, que sería gran protagonista en Madrid con un nuevo récord de la prueba femenina de una hora once minutos y treinta y un segundos. Y escuchamos ahora a los primeros españoles en meta. Mi idea era salir a ritmo con la intención de hacer sobre una hora siete, una hora siete algo, pero controlando mucho, ¿no? Porque conozco el perfil y sé que hay que llegar con fuerzas al final. Y bueno, los parciales me iban diciendo que iba más para cerca de hora ocho más que para hora siete. Pero bueno, hemos sufrido ahí hasta el final y ahora ocho peladas y nada, seguir entrenando. Bueno, yo sabía que a priori la inscripción era muy buena y prefiero salir regulando. Y yo creo que eso me ha hecho tener la confianza suficiente para no precipitarme en carrera, salir en progresión y ir recogiendo a la gente que iba pinchando adelante. Y al final en la última parte me he crecido, iba con un grupo, iba regulando y yo creo que he hecho mi mejor actuación en Madrid. La verdad es que estoy muy contenta porque las keniatas han salido muy rápidas y yo quería estar más o menos como primera española y el objetivo cumplido. Ese es el podio absoluto, copado esta vez por retas etíopes que ganaron la batalla a los kenianos. Tegen y Meseret, los grandes protagonistas de esta edición del medio maratón de Madrid. Éxito rotundo de participación, de marcas, recordar el récord de la prueba femenina, Meseret, 1 hora 11-31. Y finalizamos con un homenaje a la fiesta del deporte popular. Más de 20.000 aficionados disfrutando de las calles de Madrid. Ellos son los verdaderos protagonistas y los que hacen posible que un año más este medio maratón de Madrid sea clasificado como la mejor prueba de la distancia en España. Hasta la próxima. Más de 20.000 ajalton de Madrid. Más de 20.000 ajalá. Más de 21.000 ajalá paredes en España. Más de 250.000 ajalá confEu. Más de 21.000 a BETO.000.000 ajalá.